Majagual Playa, un lugar muy bonito, muy simpático. Majagual, el nombre Majagual significa madera. Es un arbusto que nace aquí en la costa de Robatán. Llegan pocos cruceros pero hoy día ha llegado uno. Lo hemos pasado muy bien, hoy día aquí hemos buceado y tengo un pez adelante mío aquí. El que me mira lo voy a meter aquí. Es un lugar muy bonito, muy agradable. Ahí está la matita. Es un lugar muy bonito, muy agradable. Aquí está la matita. Aquí está la matita. Gracias por ver el video. ha 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 ah Yep Gracias.